Pero así son estos sistemas. Me estuve estrenando en un webinar. Se cayó el sistema. Pero vamos a seguir, no importa. ¿Desde el principio o más o menos donde me quedé? Sería bueno que podamos retomarlo desde el principio, querido ingeniero Peralta. Así será. Muy bien, muchas gracias a los que organizaron más un evento para celebrarles a la quinoa y su consumo a nivel mundial. Bienvenidos todos aquellos que han sumado a escucharnos. Por pedido de los organizadores, me solicitaron que hablara sobre el mejoramiento genético de la quinoa en Ecuador. Y para ello, en el contenido, pues, consideré importante hablar de la zonificación de la quinoa en el año 1985 a efectos de comparación. La línea del tiempo de la mejora genética de la quinoa entre 1982 y el año 2020. Los objetivos del mejoramiento genético. Inge, disculpe que le interrumba. ¿Puede compartirme la pantalla, por favor? Voy a volver a entrar. ¿O no? Ay, qué malvada. No, Inge, vuelvo a poner la pantalla que usted estaba compartiendo. ¿Ahí? Correcto, Inge. ¿Sigo? Sí. Por favor. Y para hablar luego de variedades mejoradas en uso y la producción de semillas de buena calidad. Decía que los créditos en el Ecuador le corresponde al INEAP, al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Instituto en el que trabajé durante 33 años y a las universidades que contribuyeron a través de las tesis de profesionales en sus diferentes especialidades. Compartía esta fotografía de la tesis de la quinoa que realicé en 1981 para graduarme de ingeniero agrónomo y donde se evaluaba ya los ecotipos bajo densidades de siembra para ir promoviendo el cultivo. Explicaba también que para aquel entonces de 1979 Mario Tapia de Perú, Gandarillas y otros identificaron como las áreas cultivadas de quinoa en los Andes desde el norte de Colombia hasta el norte de Argentina y el sur de Chile. Donde ellos observaron cultivos muy frecuentes y cultivos aislados. Para poder comprender más la diferencia, las características de las diferentes quinoas en los Andes, las quinoas desde Colombia hasta el Perú hay tipo valles interandinos. Hay quinoas del altiplano que se ubican entre Puno, Perú y La Paz, Bolivia. Quinoas de los Salares en Uyuni y en Garci y Mendoza en Bolivia y quinoas del nivel del mar como están en Concepción y en Valdivia en Chile. Querido ingeniero, voy a hacerle una pausa momentánea nada más por pequeños problemas técnicos de la transmisión que no se está proyectando en la pantalla de las redes sociales las diapositivas. Solo les pido unos dos minutos hasta que podamos solucionarlo. Mientras tanto, mientras arreglamos esos problemas técnicos, a mí me gustaría saludar a toda la gente que nos envía sus saludos. Saludar, por ejemplo, a Henry León de la Escuela Politécnica Nacional desde la ciudad de Quito. Muy buenas tardes. Buenas tardes también a Alex Leguizamo desde el Comité Europeo de la Formación y la Agricultura de Quito, Ecuador. Saludar también a Juan Risi desde la ciudad de Lima, Perú. Saludar a toda Latinoamérica que está conectada en este webinar internacional que felicita y enaltece el consumo de la quinoa a lo largo del mundo. Vamos a seguir probando con el tema técnico nada más que nos está ayudando producción para que las personas puedan mirar las diapositivas que está presentando nuestro expositor en este momento. Mientras tanto, vamos a saludar también a David Silva desde la ciudad de Guaranda que nos acompaña. Saludar también a Marcelo que nos mira desde la ciudad de Quito, Ecuador. Felicitaciones por este webinar. Saludar también a todas las personas que son parte de Ñucanchiquino, Ecuador. Y saludar a las personas que nos miran a través de Radio y ABQ Ecuador, Instituto de Artes Visuales Quito y Violín Rojo Circo Social. Saludos también desde Geraldo Garnal desde Arequipa, Perú. Es impresionante cómo este tipo de eventos, aunque estemos en momentos de pandemia, nos unen y eliminamos fronteras. Y cómo no festejarlo con este webinar de la quinoa. Un saludo para todos ustedes de quienes hacemos esta transmisión, Ñucanchiquinoa. Vamos a probar nada más la pantalla. La producción me confirma si ya tenemos pantalla de salida. Sí, a Eduardo, al ingeniero Eduardo ya lo podemos observar. Si me puede, por favor, otra vez compartir la pantalla. Excelente, ahí está. Ahí sí tenemos ya para... Muchas gracias y disculpas por estos problemas técnicos que tenemos. Sin duda, las redes nunca sociales nos darán un dolor de cabeza. Pero qué hermoso compartir con todos ustedes en esta tarde un poco fría. Buenas tardes con todos. Les dejamos con el ingeniero Eduardo Albán en su presentación. Bueno, Eduardo Peralta. Eduardo Peralta. Estoy nervioso. Sí, me lo he dicho, Eduardo Peralta. Ya, ya, ya. Esos problemas nos están confundiendo. Pero vamos, sigamos adelante. Decía que para 1985 ya pudimos zonificar la presencia de la quinoa en la tierra ecuatoriana. Y pudimos ver que había áreas con mayor cultivo, como en la provincia de Imbabura, en la provincia de Cotofaxi, al sur de Quito, y en la provincia de Chimborazo, al centro de la tierra. Áreas de menor cultivo, como en Tichincha, en Carchi, al norte, y áreas donde se había extinguido este cultivo. Se perdió la costumbre de cultivar y de consumir. Y los expertos que mencioné, como el doctor Tapia, el doctor Gandarillas de Bolivia y otros, para aquel entonces estimaban en mil hectáreas la superficie cultivada en el Ecuador. A través de esta línea del tiempo, quería mostrarles cómo evolucionó la mejora de la quinoa y otros aspectos de este cultivo en el país. Para 1967 y 1970, alineaba a través de la Estación Experimental Santa Catalina en Quito, realiza las primeras colectas y hace el primer intento de trabajar con estos cultivos andinos, sin éxito. Luego, retoma esta iniciativa de los cultivos andinos en 1982. Y con apoyo de la FAO y el Parlamento Canadiense a través del PIB Canadá, se inicia este trabajo ya de manera formal. Se colectan 283 entradas en la Sierra Ecuatoriana. Y se suman a ellas 325 de 10 países amigos a través de intercambio. Y se integra ya el Banco de Germoplasma de la Quinoa en el Ecuador, en el Iñap, con 608 entradas. Para el año 2008, el Departamento Nacional de Recursos Criptogenéticos informa que conserva 672 entradas como parte del Patrimonio Genético Nacional. En el mismo año 1982, ya se empieza la pre-mejora de la Quinoa. Para 1986, y con el objeto de ir incentivando su cultivo, su consumo y de retomar en aquellas provincias que se perdieron, el Iñap libera las primeras variedades mejoradas de grano amargo, pero de alto rendimiento, llamadas de Iñabimbaya e Iñabcochazquim. Variedades obtenidas por el proceso de selección. En 1992, el Programa de Cultivo Sandino que lo lideró el doctor Carlos Nieto, libera dos variedades nuevas, ahora de grano dulce, una precoz, una semi-tardía, la variedad tuncahuán y la variedad ingapirca, una para valles y otra para zonas altas, de la misma manera mejoradas por selección. Y en el 2005, ya en el programa de leguminosas y granos andinos de Iñab, se liberó la variedad de Iñab pata de venado, de la misma manera por selección y para zonas altas y de grano dulce o de bajo contenido de saponina. En el programa de mejoramiento genético de Iñab, discutimos, analizamos, nos asesoraron muchas personas expertas en el tema y llegamos a la conclusión que por selección ya no podíamos avanzar o conseguir más beneficios en cuanto al rendimiento y otras características. Entonces, acudimos al apoyo de los colegas de Bolivia, a la Fundación Proimpa, al doctor Alejandro Bonifacio, quien en la estación Kipa Kipani en el 2008 nos capacitó en la mejora por hibridación. Y el ingeniero Ángel Murillo fue uno de los más beneficiarios de esto, por cuanto ya escucharan ustedes luego los resultados que está generando. Entonces, en el 2009 se hacen los primeros cruzamientos dirigidos, se cruza a Tuncahuán por pata de venado para obtener sus filiales. En el 2015 ya sus hijos son evaluados en diferentes agroambientes de la sierra. Para el 2016 ya se tienen líneas promisorias ya en F8 de cruzas de material ecuatoriano y se inicia cruzas de material ecuatoriano por material boliviano de buenas características ya llegando en este año a la filial 3. Para el año 2018 ya se disponen, se siguen haciendo cruzamientos y se disponen de las filiales 9 y 10. El ingeniero Murillo gentilmente me ha comunicado para este webinar que para el 2020 líneas promisorias de estas cruzas están siendo ya evaluadas en provincias y que pueden ser nuevas variedades en el país. Aquí podemos observar lo que son las quinoas de valle. Este tipo de quinoa, estos hábitos de crecimiento, cuando no están en competencia completa, tienden a ramificarse y son de corte muy alto. A veces llegan a pasar los dos metros de altura. Acá en esta otra fotografía podemos ver los campos de quinoa en el altiplano Perú boliviano a orillas del lago Titicaca y acá más hacia el sur de Bolivia, en Salinas de García y Mendoza, cerca del Salar de Uyuni, otros fenotipos y comportamiento de la quinoa. Entonces, ahora hablaré del mejoramiento por hibridación. Como les decía, el crédito lo corresponde al Instituto de Investigaciones del Ecuador, a su programa nacional de leguminosas y granos andinos en la estación experimental Santa Catalina. Después de haber tomado la decisión, de haber recibido la capacitación, el ingeniero Murillo, que es ahora el jefe de este programa, inició los cruzamientos, buscando padres, plantas para ser de padres, plantas para ser de madres por sus buenas características y para evaluar a sus hijos en diferentes ambientes. ¿Qué objetivos nos trazamos y se mantienen vigentes? Primero, como siempre, en programas de mejora, incrementar el rendimiento por unidades de superficie, en este caso, por hectáreas. Obtener variedades de grano de tamaño grande, porque el mercado así lo solicita. Tener plantas o variedades con una menor altura de planta, para que permitan su cosecha mecánica. Que éstas tengan una mayor tolerancia al mildiu, que es la principal enfermedad que afecta al aquino en el Ecuador. Que sean de precocidad intermedia, que tengan un grano de color blanco preferentemente, y ahora de otros colores, también en función de las demandas del mercado. En esta diapositiva podemos observar las primeras cruzas que se hicieron en el año 2009. La variedad pata de venado y la variedad tuncahuang, en cruzas recíprocas, es decir, haciendo de padre o de madre, para cruzar sus buenas características y obtener hijos que hereden las mismas. Por ejemplo, pata de venado tiene en promedio una altura de 67 centímetros, y la tuncahuang puede llegar hasta 180 centímetros, es una planta muy grande. Los días de la cosecha de tuncahuang está en 150, la que consideramos precoz para el Ecuador, y tuncahuang en 180, una semi tardía. Aquí podemos observar en esta fotografía ya líneas de F4, producto de estas cruzas, con granos de tamaño más grande. Luego se hizo ya cruzas con material boliviano. Se cruzaron líneas jacha de color blanco crema, de grano grande, con la pata de venado y con la tuncahuang ecuatoriana, es decir, se hizo cruzas entre material ecuatoriano y material boliviano, de tipo recíproco. Aquí ya podemos ver en esta fotografía el resultado de estas cruzas, de estos materiales y de sus líneas promisorias. Ustedes pueden ver aquí a la filial 9, ver sus testigos, es decir, sus padres, tuncahuang y pata de venado, donde ya se observan las buenas características que se fueron obteniendo. Acá, de la misma manera, en F10, y su padre o madre, tuncahuang. Y aquí el ingeniero Murillo para esta reunión nos ha compartido lo último que tiene en cuanto a la mejora genética en el Ecuador. Tres líneas promisorias comparadas con la mejor variedad que tenemos hasta el momento, la tuncahuang, en cuanto a la enfermedad, al mildiu, los días de la floración, los días de la cosecha, el rendimiento y el tamaño del grano. Entonces, aquí él nos está demostrando que tal vez el próximo año o en un año más, en el 2022, el Ecuador tendrá variedades mejoradas por hibridación, de muy buen rendimiento, muy buen tamaño de grano y con otras características favorables para los agricultores. Ahora les compartiré qué variedades mejoradas están en uso en el Ecuador. Iñab Tuncahuang ha sido la variedad de estrella prácticamente para levantar la quínua en nuestro país. Es la variedad con más uso. Solo la una de las empresas productoras de quínua que de larga data, es decir, casi del mismo tiempo que inició la investigación en el Iñab, siembra anualmente por lo menos mil hectáreas en cinco provincias de la tierra ecuatoriana. Los agricultores al ver que pata de venado es más precoz y Tuncahuang es cien y tardía, en algunos lugares como la provincia del Cañar, en Cañar, siembran juntas y no hay lugar a que se dé cruzamientos ni se dañen las variedades por este efecto. Entonces, cosechan primero por seguridad de cosecha a pata de venado y más tarde a Tuncahuang. Es decir, las dos variedades pueden estar juntas en el campo, las dos son dulces. Miremos qué le hizo a Tuncahuang una de las variedades estrella en el país. Primero, su alto rendimiento, un promedio de dos mil kilogramos por hectárea. Hay agricultores que hasta el 2013 nos daban informe de tres hasta cuatro toneladas de rendimiento con buen manejo en buenos suelos. Con 180 días a la cosecha y con un 0.06 por ciento de saponina, es decir, una variedad dulce que apenas requiere uso de agua o de saponificación vía seca para retirar este contenido y que se adapta entre los dos mil doscientos y los tres mil doscientos en los valles de la tierra ecuatoriana. Esta es la variedad precoz pata de venado. Este material se transformó en una variedad mejorada porque su rendimiento está en promedio de mil doscientos kilos por hectárea, se cosecha en 140 días de promedio, con un contenido del 0,05 por ciento, es decir, también es dulce y se adapta de tres mil a tres mil seiscientos metros. Es decir, le dimos, sacamos una variedad para áreas más altas y más frías del Ecuador. Con un aspecto complementario a la producción de, digamos, al mejoramiento genético, al uso del germoplasma primero, a la evaluación, a la selección, a la hibridación y a la obtención de nuevas variedades, para que éstas no queden solamente en los documentos promocionales o en los informes técnicos, en todo programa de mejora hay que complementarle apoyando la producción de semillas, sea este por sistema convencional o sea por sistemas no convencionales. El INEAP por mandato de la ley es la institución que hace la semilla genética, la semilla básica, la semilla registrada y con el Ministerio de Agricultura la semilla certificada. Pero como no es un cultivo o no era un cultivo de alta demanda de semillas, también observamos que se sumaban otros factores como la distancia, el precio de la semilla, que no se hacía accesible a los pequeños productores de la sierra ecuatoriana. Entonces, desde el INEAP capacitamos a diferentes grupos en callar, en chimborazo, para que ellos produzcan su propia semilla de buena calidad para sus comunidades, para sus vecinos y así lo vienen haciendo. Tal es así que en el gobierno anterior a la Corpo Purua en Guamote, chimborazo, el Ministerio le reconoció como una organización que produce semilla certificada de granos andinos. A esto se suma también con sus propias variedades la Coprovich en chimborazo, con quinoa orgánica. Y la empresa privada, entre otras, Inagrofa. Esta Inagrofa, pues, a más de producir grano comercial para consumo nacional y exportación, produce también su propia semilla y vende semilla de buena calidad. Para tener semilla de buena calidad, nada más se sumo a lo que ya dijo mi antecesora, la ingeniera Albán, hay que primero tener semilla de buena calidad para sembrarla. Esta debe cumplir con estos rigores que manda la ley, como es la pureza varietal, la pureza física, el vigor y la germinación, y la calidad sanitaria. Y ahí ya viene todo lo complementario, que es el escogitamiento de buenos suelos, la preparación de estos suelos para una semilla de grano muy pequeño, y puede ser sembrado, pues, con la ayuda de bueyes, de animales, hacerlo manualmente, o con pequeñas máquinas sembradoras que fueron importadas y que luego ya fueron diseñadas en el país para esta necesidad. O como lo mostró la ingeniera Albán, incluso con máquinas aladas por tractor, sembradoras más grandes para extensiones más grandes. Más tarde hay que hacer un buen manejo del cultivo, en todo lo que se refiere a maleza, se refiere a plagas y enfermedades, o a lo que es la fertilización, eso ya lo explicó al detalle, lo importante es tener buenos cultivos para que sean productores de buena semilla de calidad. Uno de los aspectos que no se puede dejar de hacer es la limpieza o el retiro de todas las plantas que no corresponden a la variedad, para mantener la pureza varietal, es decir, sacar todas las mezclas, quitar todas aquellas que no corresponden a la variedad, y tener cultivos como el que pueden ustedes observar en la fotografía, y así garantizar su pureza, llegando a la cosecha con una total homogeneidad, y que permita realizar cosechas mecánicas, y como mencionó Guadalupe, realmente las empresas privadas, principalmente en el norte del país, en el Carchi, nos dieron una lección a los ecuatorianos de que el país puede llegar a producir grandes extensiones de quinoa, no necesariamente en suelos planos, ellos lo hacen en agricultura con cierta pendiente, en agricultura de ladera, y usan tecnología de última generación para recoger las cosechas en el campo, y así poder sembrar grandes superficies, mucho hectareaje. Pero como no todos pueden acceder a este tipo de máquinas, también promovimos desde la institución, a través de los líderes, de los agricultores, como en este caso, los machis de cañar, cómo producir quinoa en grandes extensiones, y trillar, trillar con máquinas estacionarias. Esto contribuyó a cambiar también la situación de la quinoa, porque al poder trillar de esta manera, la gente creyó en la quinoa, y empezó a sembrar mayores superficies, y luego con la promoción y otros aspectos que ya voy a mencionar, hizo que cambiara poco a poco la historia de la quinoa. Es decir, de lo que vimos en 1983, brillándola a la quinoa con golpe, o refregando esta sobre piedras, pasó a ser hecha con máquinas, y a dar lugar a la obtención de grano comercial, o semilla de excelente calidad, para poner al servicio de los agricultores ecuatorianos. En el año 2019, se estima que hay más de 2.000 hectáreas sembradas de la quinoa. Me permito mencionar esto, porque hoy he hablado con uno de los empresarios más grandes de quinoa en Ecuador, y ellos mencionan que en este momento tienen sembrado entre 1.000 y 1.200 hectáreas, desde Cotopaxi hasta el norte, con Tuncahuang y otras variedades. ¿Qué contribuyó para que Ecuador cambiara tanto en este periodo respecto de la quinoa? Para que se sembrara desde la frontera con Colombia hasta casi la frontera con Perú, en Loja, en el pueblo de Saraguro. Primero, que la FAO nombró al año 2013 como el año internacional de la quinoa. Esto conflictó la atención mundial. Y luego coincidentemente, Ecuador fue el anfitrión del cuarto congreso mundial de la quinoa en la ciudad de Ibarra. Todo esto sumó para que en Ecuador se despertara un gran interés por la quinoa, y el INEAP respondió, el Ministerio de Agricultura respondió a la necesidad y a los requerimientos de los agricultores. El INEAP respondió a los requerimientos de los agroindustriales, y de esta manera se fue construyendo poco a poco esta nueva historia de la quinoa, y este grano milenario, este grano andino, pasó a ser parte de la alimentación de casi todos los estratos sociales de los ecuatoriales. A ello se sumó los otros granos andinos, el chocho, el amaranto de grano blanco, el amaranto de grano negro, y junto al maíz vinieron a contribuir significativamente en la mejora y en la posibilidad de tener otras oportunidades para alimentarse mejor. Esto fue cómo contribuimos para que la quinoa esté ahora en manos de los chefs, sea parte del gourmet, tenga posibilidad de estar en los mejores recetarios, y siga siendo una gran posibilidad, una gran alternativa en el año 2020. Tanto en la alimentación, en la salud, como en la nutrición. Y ahora que estamos escuchando, se vuelva una oportunidad para nuevos emprendimientos cuando nos pone en situación crítica a esta pandemia. Muchas gracias. Agradecemos la participación en la intervención del ingeniero Eduardo Peralta, al igual que le recordamos a todas las personas que nos están sintonizando, que las preguntas se van a realizar...